Bueno, a todas luces, un juez, por más preparado que esté, no tiene los conocimientos necesarios para poner en tela de juicio lo que la ciencia y los entendidos y todos aquellos que integraron el GACH y tanta gente entiende que es bueno para la salud de la población. Los juicios, los fallos se acatan, pero indudablemente se critican, como nosotros hemos criticado un montón de fallos de la justicia que realmente en los últimos tiempos están haciendo todo lo posible para generar el descrédito de la población en la justicia, lo cual es muy malo para el sistema democrático. Realmente esto se suma a un montón de errores de fiscales y otros jueces que han habido a lo largo del tiempo, en estos últimos tiempos. Creemos que no es bueno que un magistrado frene una política de salud, sobre todo cuando están en juego la vida de tanta gente. Nos dicen que ayer estaban anotados 5.800 niños para ser vacunados, muchos de ellos con problemas, con comorbilidades, como se llama, con problemas de salud de otro tipo. Bueno, esperemos, esperemos que esta medida, yo creo que irracional, no tenga efectos graves sobre la salud de esos niños y sus familiares, porque a veces el niño contagia al anciano de la familia. Esperemos que no haya ese tipo de consecuencias y que las cosas vayan a su cauce normal. Hay gente que por su cuarto hora de fama buscan medidas de este tipo para que todos hablen de él, pero creemos que en este caso se han equivocado porque están poniendo de rehén la salud de muchísimos uruguayos.